¡Hola! Hoy estoy aquí en el segundo episodio de Alex Caves, que como dije, es el mod este, pues, que está demasiado bien hecho. Y parece que le gustó muchísimo, porque a lo poco que vi en los comentarios, pues, eh, le estaba gustando. Este era un mod que literalmente lo esperamos, yo podría decir que a más de un millón de personas, porque cuando hizo el tráiler, la persona que lo creó, pues, tenía esa reproducción, entonces quiero pensar que lo estamos esperando un montón de personas. Pero sí, ahora lo que vamos a hacer es prepararnos, porque vamos a ir directamente a las cuevas tóxicas. Y quiero ver algo, porque quiero ver si podemos investigar sobre las cuevas tóxicas. Que yo sepa, si tienes estas cosas, esto de aquí, tú, pues, vas investigando ahí cositas, se van agregando cosas al libro. Por ahora, libro, si yo voy aquí a Toxic Caves, van a ver que está demasiado vacío, o sea, hay un montón de sin interrogación. Entonces, lo que yo quiero es desbloquear eso, no sé si todo, pero unas cuantas cosas. Entonces, voy a estar aquí, pues, simplemente haciendo esto, o sea, literal, y descubriendo a ver qué es lo que nos depara el Toxic Caves. Bien, bien. Sí, es esta. Bien, bien. A ver, carita. Esta. Bien, bien, bien. Ahora, ¡pam! Y ya sabemos algo más. Sí, mira, ahora nos dicen qué recursos podemos encontrar aquí, qué podemos craftear. Mira, esto es una nueva forma de iluminar. Está muy bueno, ¿eh? Ok, puedes hacer comida. Es básicamente, con eso te haces como manzanas, pero sin ser manzanas, que te curan. Quiero más, quiero más. Ah, puede ser, mira. Bien, bien, vamos, gracia, gracia. Explosión. Creo que es esta. Sí, sí, sí. Bien, bien. Y va a Raycat. Ok. Y ahora vamos a ver qué descubrimos. ¡Ah, la mierda! Ah, aquí están todos los mobs. Ahora vamos a mutear para leerlos bien. A ver, en resumen, ¿este mob qué hace? Ah, la mierda. Están en constante angustia. Son lentos y tardan más en cargar su explosión. Ok, y supongo que la explosión va a ser demasiado nuclear, ¿no? Esto no lo he visto todavía. Ok, lo puedes agarrar en un bucket de ácido. Y también pueden sobrevivir en agua. Y si los matas, te pueden soltar como a ellos mismos y los puedes cocinar. Esto es lo que me encontré. Es un monstruo mutante hecho con muchos zombies y otras cosas desconocidas. Son rápidos, agresivos, fuertes y tienen una lengua bastante larga. O sea, tienen como algo con cosas, o sea, con mierda tóxica. Y se lo pueden tomar para curarse o pueden usarlo como para atacar. Esto es importante, aunque digan, oye, ¿por qué estás leyendo esto? Porque es importante, porque ¿qué tal si hay un mob, amigos, que te mata de un puto golpe? Esto te lo va a decir. Es una cucaracia reactiva. Esas son neutrales, o sea, no te atacan de una. ¡Ah, la mierda! ¿Es eso de noche? Cuando dormimos. Llevo 10 minutos leyendo. Perdón, es que es muy necesario, se los juro. O si no, vamos a morir así de la nada. Y ya último, el Raycat. Eh, es que está... Ok, es como un gato muerto. Ok, lo puedes tamear, pero no te va a ofender en combate. Y solo me falta una, una más, una más y ya está. Es así. Bien, 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 bien. Ok, es este. Bien. Bien. Ok, ok. ¿Ahora qué conseguí? Utilities. ¡Ah, esto es lo que yo quería! Miren, hay un traje que puedes llevar para que no te haga mierda. ¡Ah, what?! Hay muchas cosas, en verdad. Pero este traje, ¿este traje con qué está hecho? ¡Oh, Dios! No sé qué es nada de esto, eh. A ver, si quemo de las cosas que traje. Ah, es radioactivo. Bueno, sí, un poco obvio, ¿no? Supongo que me va a dar como un lingote así blanquito. Ah, esto literalmente uranio. Ya no queda otra cosa por investigar, ¿no? Las toques que hay. O sea, ya sé todo. Sí, ya no puedo. ¿Pero qué hago entonces con esto que estoy trayendo con el uranio? ¡Ah, la mierda! Puedo hacer una cosa atómica. Una, bueno, una bomba nuclear puedes hacer. ¿Y qué hago con esto? O sea, ¿puedo quemarlo también? No. A ver, ¿se puede hacer un bloque con eso? ¡Oh! Bloque uranio. Bueno, creo que no va a poder regresar con traje, ¿verdad? Esto lo olvidamos. ¿Qué realmente pasa el puto tiempo? Dios mío. 462. Es full para acá. Menos 28. Ok. Y tendría que aparecer, por favor. No encueva, no encueva. ¡Oh, qué rico! Y justo es que soy un genio. Miren esto. Y ahora lo que quiero hacer... A ver, regresaría. Pero lo único que necesito es arena. Bueno, arena. Y por acá había una aldea. Por favor. ¡Bien! Gracias. Y hay de todo aquí, ¿eh? Si querías papa también, querías papa. Ok. Bueno, también yo vi de estúpido. Puse uno de estos justo en la entrada. Ok, ¿no hay bicho? ¡Ay, Dios! Escuché pasos, pero estaba demasiado cerca. Bien, estamos listos para ir. De una mejor forma ahora. Es así, full abajo. Entro por esta súper entrada que obviamente se bota un montón. Pero vamos. ¡Listos! Por si muero. ¡Vamos! Tiene que ser la vez que más vea cosas. No tengo nada. No tengo como una máscara para la toxicidad y nada de eso. No sé si me quiero llevar todas esas cosas. Miren, por ejemplo, esto no sé cómo funciona. He empezado a rolear. Es que hay que rolear, amigos. Esto tiene que tener su gracia. ¡Ah! Ok. Creí que tenía litras, por lo que me tiré así. A la mierda, ¿de dónde se va a extender esto? No, 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 no. ¡Ay, Dios! La primera vez que veo eso. ¡Ay, se ve bien bonito! Oiga, daba hasta ternura esa cosa. Creo que cuando explote no daría tanta ternura. Pero sí daba. ¡Ay, se hizo infinito ya! Por sus huevos se hizo infinito esto. ¿Y esta estructura qué es? Quiero entrar. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Ah! Oigan. No puedo. Mi corazao. Pero eso yo no me recuperé de corazones. ¿La mazada no funciona? ¡Ah! No funciona. ¡Oh! Bien, vamos a guardar cosas. ¡Ay, no! Deje, deje. ¡Ay, Dios mío! Estoy muy tonto. ¡Uh! Ok, lo puedes encontrar. ¿Qué es esto? Bien, bien. Lo puedes encontrar así ya hecho. Ahora tengo miedo de salir. ¡Oh, no! Ok, no había nada. Es mucho más épico de lo que parecía. Wtf. ¿Ah, esto es copper? ¡Aprenda, Moyan! Esto es lo que quiso hacer Moyan, amigo. Algo épico. Y bueno, pudo. La verdad que sí. La verdad que sí. Sorprendió. Para ser Moyan. No se merece que le teníamos tanta mier... Bueno, sí. Es Moyan. ¡Miren eso! ¡Ay, no! Si Night Vision da miedo esto. Es la misma estructura. ¿Qué? ¡Uh! ¡Otra cosa! Ese ya lo vi. ¡Uh! Miren esto. ¡Miren! Es que... Es que... ¿Cómo se escucha? ¡Ah, miren! ¡Es un piraña! Me sonido de deshacer, sí. ¡Ay, no! Bueno, aquí es donde está ahorita, ¿no? ¿What? ¿Me pongo un lengüetazo o algo? ¡Ah! ¡Eh! ¿What? ¡Ah! Yo creo que ya estuve aquí lo que tuve que estar. Obviamente después voy a volver. Pero voy a volver preparadísimo. Porque créanme que... Créanme que la finalidad de esto no es venir. Decir, wow, qué cuadra tan bonita y ya está. Día 10 y 9. Bien, vamos a guardar cositas. A ver. No quiero que haya un creeper y me explote todo. Así que lo vamos a hacer de un lugar seguro. Y aquí vamos a ver. Y bueno, hay cosas que ni siquiera tengo que guardar. Pero las guardo porque soy imbécil. ¿Qué se hacen? ¿Qué se hacen? Ahora no la he escuchado a ustedes, ¿no? Ahora es la primera vez que escuchan esto, ¿no? La primera... ¡Oh, Conter! ¿Qué es eso? Nunca la he escuchado. Sí, es este. Ok, resistor. Ok, tiene que ser esto. ¡Oh, Dios mío! Upside. Amigo, soy un puto genio ahora, ¿eh? ¡Oh! Magnetic. Tenemos nueva cueva. Ahí está. Y ahora vamos a desbloquear más cosas para saber de las Magnetic. Ahí está. ¡Bien, bien! Swarf. Ahí está. Y vamos a investigar, a ver. Mirá, estas son las Magnetics. Uy. No sé por qué me da miedo. Ok, una más. Porque solo tengo una más. Eh, resistor. Tiene RR. ¿Esta? Sí. Iron. A ver, tiene una R. No sé cómo es la O. Ahí está. Y va a reverse. Tiene que tener RR. Está aquí abajo. ¡Bien! Soy un puto genio ahora, ¿eh? A ver. Resources. ¿Eso está bien, Boston? Ok. Ok, es como... Está perfecto. Y hace... Eh... Nuggets de Iron. Ok. ¡Uh! Un raíl. Ok, vamos a las Magnetics. O vamos a... A las Abyssal. Magnetic. Ok. Día 20. Bien, estamos preparados, ¿eh? Nos tenemos que ir para... Para acá. Es algo que Diosito quiera. Voy a ver si puedo encontrar una entrada así como súper orgánica. ¿Saben? Sin yo forzarla. Ok. Tendría que estar por aquí abajo. ¿Qué habrá por aquí? ¿Habrá más cueva? ¡A la mierda! Ok. Amigos, Dream tenía razón. Es posible. ¡Es posible! Ok, me voy tomando mi Night Vision. Ok. Esto huele a que voy a llegar a la cueva. Día 22. Es que el puto problema es que no sé ni cómo se ve la puta cueva, ¿saben? Entonces no podría como identificarla si se ve como un cachito de algo. ¡Oh! Estoy viendo raro, ¿eh? Estoy viendo verdoso, creo. Como estoy imaginando. Estoy imaginando, ¿verdad? ¿Estás bien mis ojos? Sí, aquí veo verde. Lo juro. No estoy loco. ¡Ah! Les dije que aquí estaba... ¡A la mierda! Nada. Y me van a loco, amigos. Hay una gema. ¿O cómo era? No, esperen. Fuera de broma. ¡Bien! No sé qué es esto, pero encontramos algo. ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelve la pena! Cada puto segundo. No sé ni qué encontré. Mira, si son las Magnetics, pues oye, está un poquito lejos, la verdad. ¡Ah! De donde dijeron. ¡Qué bendición, chicos! Sabía que no estaba loco. Esto es como el típico que creen que está loquito, pero no está loquito. O sea, simplemente estaba... Amigo, ¿qué es eso? ¿Amigo? ¡Amigo! Ok, creo que vine muy a la y se va, ¿eh? Tengo miedo. No investigué nada de esto. Es la Magnetic. No le veo nada magnético, ¿eh? Ok, ¿saben qué? Primero esto. 23. Oigan, no es mi culpa que no conozca nada de aquí. Spoiléenme. Voy a morir. ¡Ah! Hay un ritual aquí. Aquí vive el diablo. Voy a tomarle foto para volver. Porque todavía no me voy. Así hechizaron a un tío, ¿eh? Lo volvieron oruga. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás muriendo? ¡Ay, Dios, hijo de puta! Por favor, aparece el mío avisando o algo. ¿Hola? ¿Fafa? ¡Ay, Dios! Ese piñetazo estúpido. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me queda una! Ok, ya no. Y me asustó. Esta vez sí avisó. Gracias. ¡Ay, yo estúpido! ¿Qué es eso? Se golearon a las chivas con Terlul. La puta madre. ¡Ay, Dios! Amigo, ¿qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Dónde se enoje? ¡Uy! ¡Hala! ¡No quito nada, estúpido! ¿Dónde estás? ¡Imbécil! ¡Ah, se volvió negro! ¡Ay, no! ¡Es peor! ¡Es peor! ¡No tengo flechas! ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Ay, no, no! ¡Me está mordiendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Me está atrayendo hacia él, eh! ¡Vaya, creí que es morán! ¡Se voy! ¡Miren! A ver, huevos nunca tuve, así que no... No me ofende que vea que no tengo huevos. ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ay no, no, no! ¡Ah! ¡Ay no, no! ¡Ay no, no! Ok Casi te quita vida, amigo ¿Viste cuánto golpe le tuve que dar? Si peleó contra esa cosa En un espacio abierto me coge Porque me quitaba medio corazón, corazón por golpe Y tomando en cuenta que él tenía un montón De vidas como matar a un Wither, el Wither tampoco te hace Nada si le pega, si él no te pega Pero cuando te pega te coge Amigo, tengo unas reacciones así como de gato O se dan cuenta como ¿Qué soltó? Pure darkness No sé para qué sirve Pero por si me dio miedo, la verdad Hay que ser sincero, da miedo Este está bien estúpido No te vayas ¿Qué fue el sonido? La verdad la pasé mal La pasé un poquito mal Pero después te das cuenta De que no es Tan, tan, tan Horrendo como creíste que iba a ser Aunque lo volví negro No sé si es porque lo quemé No, no, porque fue con arco a full Ay no No estoy listo para esto Ay no, de noche No, no, no Ok, lo bueno es que tomé foto Vamos a investigar para qué sirve lo que tengo Bueno, estoy feliz Estuvo buena la cueva Voy a volver, obviamente Si se dan cuenta Estoy conectando todas las cuevas Porque al principio es solo descubrirlas Y decir Ah mira, esta da miedo Ah mira, esta está más peligrosa Ah, esta no tanto Y ya, cuando tenga todas Pues ya puedo ir y venir a cada rato de las cuevas Así que no se preocupen amigos Que no crean que es la única visita que vamos a hacer a la cueva Sería estúpido pensar eso Porque es un pack de mods en el que agrega las cuevas Y solo decir Ah, hola cueva y te vas Pues no sería muy divertido, ¿no? Al menos para mí Entonces ya que tenemos aquí Pues vamos a hacer un portal Ya tengo todo para hacerlo Solamente quiero que se haga día Para que no me molesten los phantom Adiós puta Rompemos esto Y tenemos 10 ya Y nos para arriba Día 24 Bueno, ya tenemos dos cuevas La que da miedo Y la tóxica Y bueno amigos Así se termina el día 24 Por ahora La verdad es que vamos bastante bien Tenemos ya como un poco de armadura Mi idea Es primero investigar Todas las cuevas que existen La próxima va a ser la bisal Es la que más me da miedo Porque no soy una persona Con telasofobia Creo que se llama Pero Si me suele dar un poquito de miedo El Digamos que lo profundo del mar ¿No? Entonces pues sí Si le gustó Le da la quesito Y nos vemos En el próximo episodio Chao chao Aquí vive el diablo ¡Ah!